Y vamos a ver el tema de Yom Kippur de una manera breve. Este tema está ya desde hace algún tiempo en la página de internet gozoypaz.mx tanto en español como en inglés. Por favor, hermanos, take a seat. Su servidor, ¿quién le habla? Your servant, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy, pastor de la Kejila Gozo y Paz, Roy, pastor of the congregation, en Teguacán, Puebla, México. Joy and Peace, headquartered in the city of Teguacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx La fiesta de Yom Kippur en sí es una reconciliación con el Abacadosh para implorarle el perdón de nuestros pecados. Ahora, hay una diferencia entre Pesach y Yom Kippur. There is a difference between Pesach and Yom Kippur. En Pesach, en Pesach, es una reconciliación personal con el Abacadosh. Pesach is a personal reconciliation with the Holy Father. Y en Yom Kippur, Yom Kippur, La reconciliación es para el pueblo de Israel. It's a reconciliation for the people of Israel. Abran por favor su Tanakh en Vayikra, Levítico. Open your Bible to the book of Vayikra, Levíticos. 23 Chapter 23 Y vamos a ir hacia el Pazuk 27 Verse 27 ¿Tiene Levítico 23? Leviticus Chapter 23 Verso 27 Verso 27 A los diez días de este mes, séptimo, será el día de expiación, tendréis cada dos convocaciones y infligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Also, on the tenth day of the seventh month, there shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire to Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros. Está en plural delante de Yahweh, vuestro Elohim. And ye shall do no work in that same day for it is the day of atonement to make an atonement for you before the Lord Yahweh, your Elohim. Ahora, quiero aclarar que está en plural that it is in plural. No es una reconciliación personal. Es para el perdón del pueblo de Israel. It is the forgiveness of the people of Israel. El verso 30 dice, y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la otra persona de entre su pueblo. Verso 30 dice, Ningún trabajo haréis estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. You shall do no manner of work. It shall be an statue forever throughout your generations in all your dwellings. Día de reposo será a vosotros si afligaréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. It shall be unto you a Shabbat of rest and ye shall afflict your souls in the ninth day of the seventh. Ahora, el Eterno Elohim nos manda afligir nuestras almas. Yahweh commands us to repent. Eso significa que guardamos un ayuno total de 24 horas. That means that we should fast 24 hours en esta ocasión, en este año this year coincidirá con un Shabbat. Yom Kippur will fall on Shabbat. Quiero hacer esta aclaración fuerte. I want to clarify this. Algunas congregaciones some congregations que se dicen mesiánicas that say they are mesiánic corren hacia un día o hacia otro Yom Kippur remove Yom Kippur con tal de comer en Shabbat so they can eat on Shabbat pero nosotros no lo hacemos así but we do not do that no somos los únicos ni los mejores we are not the only ones nor the better pero queremos agradar en todo al Avakadosh but we want to be placing to Elohim to the Avakadosh so we do not drink or eat afligimos nuestras almas we afflict our souls usted encuentra en la página el tema del ayuno pero aquí se trata de un ayuno especial Yom the word Yom Ha Kippurim significa el día que se cubre el día que se cancela perdona y se reconcilia el pueblo con el Eterno the day that when the people of Israel reconcile with Elohim una vez al año entraba el Sumo Kohen the High Priest entered the Holy of Holies once a year al lugar Kadosh Kadoshim he entered the Holy of Holies más allá del velo del templo beyond the veil of the temple y el Sumo Kohen rociaba the High Priest sprinkled la sangre del Macho Cabrío the blood of the male sobre el propiciatorio del Arca over the seat of the Ark of the Covenant ahora nosotros somos mesiánicos we are mesiánic meshijim meshijim y creemos que Yahshua derramó su sangre por nosotros shed his holy blood for us vamos al Brit Hadashah now turn your Bibles to the Brit Hadashah New Covenant to the book of Mark 10.45 Mark chapter 10 verse 45 vamos para allá Marcos 10.45 chapter 10 verse 45 cuando lo tenga me dice no men porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos en el caso de nosotros ayunamos we fast afligimos nuestras almas como agradecimiento por la salvación que Yahshua Hamashiach pagó por nosotros Él Yahshua no abolió la Torah la Torah es eterna y para siempre el ayuno de Yom Kippur está por ejemplo también en Isaías vamos para allá Isaías 58 verso 6 Isaías 58 verso 6 Isaías 58 verso 6 ya he explicado en otras ocasiones que el pueblo de Israel ayunaba de una manera mal porque ayunaban pero no estaban arrepentidos Isaías 58 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo Isaías 58 verso 6 ¿no es el día que yo he elegido perder las bandas de la maldición de la maldición de la maldición y dejar los opresionados ir libre y que rompáis cada maldición así que se trata de un día de reconciliación y de libertad es el 10 de Tisri de hecho los meses no tienen nombre pero le llamaremos Tisri o séptimo mes ahora el número 10 significa prueba no vamos a ir para allá pero en el libro del profeta Daniel en el capítulo 1 y verso 14 y 15 dice que Daniel y sus compañeros ayunaron durante 10 días y sus amigos fastaron por 40 días ahora si nosotros ayunamos en ese día el eterno tendrá rajem de nosotros no somos salvos por nuestros medios pero ciertamente Yahshua HaMashiach él merece que guardemos bien los mandamientos es una obligación de todo hijo de Israel ahora antes los cuerpos de los animalitos que eran sacrificados eran sacados fuera del campamento eso ya lo ministré en las parashot vamos para allá en Bayekra Levítico capítulo 16 y vamos a leer el verso 27 Levítico 16 verso 17 me dice 27 me dice no me eso es y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol entonces entonces está claro que los cuerpos que los cuerpos de los animalitos sacrificados eran sacados fuera del campamento ahora Yahshua HaMashiach fue colgado del madero fuera de las puertas de Jerusalén vamos a Hebreos Brit Hadashah open your Bibles to the book of Hebrews in the Brit Hadashah New Covenant Hebreos 13 verso 12 Hebrews chapter 13 verse 12 cuando tengan Hebreos 13 y 12 me dicen uno me por lo cual también Yahshua para santificar es decir apartar consagrar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta ahora Yom Kippur será el perdón para Israel no vamos a ir para allá porque esta cita ya se la saben en Zachariahu 14 verso 4 se está refiriendo a Yahshua HaMashiach Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y por favor espérense con ansia con ánimo para un tema que les quiero compartir prontamente si el Eterno me dice que mañana mañana de todo lo que significa Zacarías 13 y sobre todo 14 es estremecedor lo que va a pasar es muy importante ahora desde el primer día del sexto mes hasta los 10 días del mes séptimo son 40 días 40 días 40 significa Teshuvah como lo sabemos es un significado espiritual en la Tanaj recordamos que Nínive se arrepintió en esos 40 días por aviso del profeta Jonás que era judío no cristiano Jonás era judío después diremos su verdadero nombre entonces Nínive hizo arrepentimiento y Yahweh nuestro Elohim cambió el verdicto y Nínive fue perdonado ahora si uno recibe la bendita Tanaj y decimos que Yahshua ha Mashiach es así nuestro Mashiach nuestro Elohim porque saben entre tanto Elohim quiere decir juez se refiere como jueces pero no es porque haya varios dioses sino se refiere a sus atributos porque tenemos un solo Elohim no vamos para allá pero en Hebreos 10 verso 25 y 26 dice así que si alguno peca después de haber conocido la verdad ya no hay nada más que hacer por los pecados porque es como pisotear la sangre de Mashiach Yahshua porque es como trodando bajo la pieza el sangre de Yahshua Mashiach ahora Yom Kippur está entre Yom Teruah y Sukkot y hay tres audios en la página gozo y paz titulados códigos bíblicos así le puse para que se entienda y ahí explico que en Yom Teruah hay un rescate para los creyentes en Mashiach Yahshua ¿saben? un buen de esta congregación que radica en España él me habló ayer por teléfono y él me decía que un rabino judío ortodoxo sigue teniendo amistad con él a pesar de que nuestro Agh lógico es mesiánico y este Moré este rabino judío ortodoxo le dijo a nuestro Agh que vive en España ¿sabes? Joseph fue liberado de la cárcel en Yom Teruah cuando me dijo eso yo quedé impresionado porque al Eterno no se le sale nada de las manos y pongan mucha atención las fiestas son esenciales para entender a Elohim a nuestro Elohim al menos entenderlo algo porque él es sumamente grande y en las fiestas encontramos los tiempos escatológicos de los últimos tiempos ahora Yahshua Hamashiach vendrá en Yom Kippur y será el perdón para Israel y en Yom Kippur los pueblos de Israel serán perdidos recuerden que no es un día para perdón personal sino para perdón del pueblo es un día para la perdón del pueblo de Israel con nuestro Elohim Yahweh al final de la fiesta perdón de la reconciliación de Yom Kippur en esta Kejilá y en todas las del mundo se empiezan a construir las Sukkot en el caso de esta Kejilá todos los ajín muy contentos entran con palmas y se adorna esta congregación el edificio que gracias al Eterno es algo grande entonces hacemos una gran Sukkot porque es un mandamiento hacerlo ahora Yahshua vendrá en Yom Kippur y la entrada al milenio y de eso quiero ministrarles después viene la fiesta de Sukkot de eso se trata la fiesta de Sukkot entrar al milenio ahora en ese día de Yom Kippur los ajín los hermanos leen varias partes de la Tanaj aquí lo tengo y en cada Yom Kippur a cada hermano que veo que ha mostrado genuino arrepentimiento se le da una parasha una parte de la Torah o de la Tanaj para que la lea acá arriba en el altar y entonces todos nos regocijamos al final de Yom Kippur porque el Eterno perdona a su pueblo estamos viviendo los últimos tiempos y le pedimos perdón al Eterno que él tenga compasión de nosotros porque la tribulación irá en pleno así que prepárate para conectarte en el día que yo indique y que juntos pasemos Yom Kippur prepara tu alma y prepara tu cuerpo para que entonces ayunes en ese día recuerda que se ayuna las 24 horas y al final de Yom Kippur entregamos el ayuno y ya con las palmas acá y allá todos danzamos porque viene la gran fiesta la fiesta de Sukkot ¿saben? hemos estado trabajando arduamente muchos hermanos acá y muchos hermanos vienen a barrer a limpiar a quitar escombros basura se pinta la congregación y hay un canto que le titulé Soldado de Yahshua aquí está uno de los discípulos se ve bien no dejamos de ser niños ese soldado le llamé Hasiel pero no lo idolatres Hasiel significa Hasah 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 fuerza Hasiel quiere decir la fuerza de Elohim tiene su talit tiene su talit tiene su sip sip y me gustó este soldado como usa el talit porque tiene azul como lo marca la Torah ahora hemos estado trabajando arduamente esperando la gran fiesta de Sukkot y vamos a bajar la pantalla y vamos yo les voy a enseñar un canto este canto no es mío la letra de la música es de mi hija Gaby y la gloria es para el eterno y la gloria es para el eterno Aleluya Baruch Hashem Yahweh Sebaot a Isaías a Daniel ahora voy a hacer un paréntesis me cambio de micrófono mejor un segundo y hemos estado trabajando arduamente we have been working very hard la letra ok shalom 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 vas a traducir la letra dice así the word says trabajando working trabajando working of course trabajemos siempre juntos sin parar let us always work together with no Sukkot se acerca with no stow está a la puerta it is at the door todos juntos gritaremos we all will shout y ahí es donde quiero la participación de este bello grupo de este bello grupo y aunque ya los veo de ese bello grupo y de ese bello grupo que está muy grande ya entonces gritaremos ¿cómo? no así con esas ganas ¿cómo? y vamos eso no pero no vamos a gritar Sukkot la letra sigue y algún día uno a uno subiremos con Yeshua a Adonai ahora hay muchos hermanos en el mundo que están pasando aflicción están enfermos o tienen problemas con sus familiares porque no son creyentes por eso la letra dice no te rindas ni desmayes todos juntos gritaremos y ahí vamos a gritar todos ahorita les voy a decir como es el cantito Yeshua vive Yeshua vive viviremos todos siempre en Kedushah Yeshua es alive Yeshua es alive we will always live a holy life aleluya listos exaltamos alaba Kedush Shalom Shalom ahora se compuso primero soldado de Yeshua pero como que las marchas nos gustan mucho en la familia yo creo que por eso se compuso esta también eso es por eso también hicimos esta canción mil perdones mil perdones más perdones hagamos trabajamos 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 siempre juntos sin tardes cerca está la puerta todos juntos gritaremos ¡Haxamea! ¡Haxamea! y miremos todos siempre en Kedushah y a familia uno a uno y miremos con Yeshua a donar que te lindas y desmayes todos juntos gritaremos ¡Ya Shalom vive! ¡Ya Shalom vive! y miremos todos siempre en Kedushah y algún día trabajando 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 siempre juntos sin parar si se acerca está la puerta todos juntos gritaremos ¡Haxamea! ¡Haxamea! viviremos todos siempre en Kedushah y algún día uno a uno subiremos con Yeshua a donar no te lindas ni desmayes todos juntos gritaremos ¡Ya Shalom vive! ¡Ya Shalom vive! viviremos todos siempre en Kedushah ¡Aleluya! A ver yo creo que ya ya nos aprendimos algo empezando por mí ¡Aleluya! A ver otra vez trabajando 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 siempre juntos sin parar con se acerca que está la puerta todos juntos gritaremos ¡Haxamea! ¡Haxamea! viviremos todos siempre en Kedushah Y a uno a uno, subiremos con Yeshua Adonai No te brindas ni desmayes, todos juntos gritaremos Yahshua vive, Yahshua vive, viviremos todos siempre en Kedusha A ver ahora, ahora, ahora todos, trabajando, trabajando Una, dos, tres Trabajando, trabajando, trabajemos siempre juntos sin parar Si cerca está la puerta, todos juntos gritaremos Y a uno a uno, subiremos con Yeshua Adonai No te brindas ni desmayes, todos juntos gritaremos Yahshua vive, Yahshua vive, viviremos todos siempre en Kedusha Ahora, ahora ustedes, a ver este bello grupo Nada más, nada más ellos One, two, three Trabajando, 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 trabajemos siempre juntos sin parar Más fuerte Que si Se acerca, esta la puerta, todos juntos gritaremos ¡Hazamea! A ver este grupo del medio Y algún día Y algún día Una, una Tres soldados Yasha vive, Yasha vive Ahora El grupo Consentido, no es cierto Pero creo que canta fuerte Trabajando 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 Si nos acercan A la puerta Todos juntos Estaremos Y algún día Todos 1 3 Trabajando, trabajando Trabajemos siempre juntos y para Se acercó, está la puerta Todos juntos gritaremos ¡Hazambea! ¡Hazambea! Viviremos todos siempre en Kedusha Y algún día, uno a uno Sumbiremos con Yeshua Adonai ¡Qué lindos! ¡Vives Mariel! Todos juntos gritaremos ¡Yashua vive! ¡Yashua vive! Viviremos todos siempre en Kedusha ¡Aleluya! Ahora Sube la pantalla, por favor Este cantito Lo vamos a estar, valga la redundancia Cantando, lo vamos a cantar mañana Si se puede Y si quieres Y aunque no quieras Y mañana en la tarde Y el miércoles Y el Shabbat Hasta que llegue Sukkot ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Ok! Me están diciendo que faltaron ellos Mañana la vamos a cantar Mañana la vamos a cantar Amados ají ¡Bendito es Yahweh! ¡Aleluya! Toda la va, toda la va Toda la va, toda la va Y ahora Vamos a ponernos de pie Y le vamos a pedir al Eterno que nos bendiga Porque Él es bueno Vamos a bendecir su nombre grande ¡Aleluya! 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 Te damos toda la va Abba Porque a pesar de que somos grandes ya En edad Tú nos permites ser niños Abba Y eso dijiste Abba Yashua Que nos hagamos como niños Para que podamos entrar Al Malhud HaShamaim Al reino de los cielos En el hombre grande Poderoso tuyo Abba Te damos toda la va ¡Aleluya! 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 vayan por sus niñitos para bendecirlos